Yeah Que quien es, es, es revivido Todo el mundo Welcome to Abre tu corazón Que la música Te lleva Tu salto y te morir Tu quieres empezar Achar a tu La música suena Bienvenido salto y te morir Ellos siguen echando Porque Quiet 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 ¡Vamos! ¡Golga! ¡Vamos! ¡Jolid! ¡Ya tienes una vacuna ahí! ¡Date tuve papas! ¡Mueve, mueve la mano como un güey Que la estamos pasando sin duro ¡Estamos de fiesta, estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Achú! ¡Eso, Cristian! ¡Cristian, Adri! ¡Estamos de fiesta! ¡Estamos de fiesta! ¡Porque baila que no me vena a la vida! ¡Criento, bailo y no el foco! ¡Criento, de triste y mi foco! ¡Criento, bailo y no el foco! ¡Criento! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! ¡Criento, baila que no me vena a la vida! Esa es la acción cuando la música suene, bienvenidos al Poli Party. Esa es la acción cuando la música suene, bienvenidos al Poli Party.